Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lady Morejón y desde el enlace 6.33 de la Villafra de la Ciudad de Quito te voy a presentar la hermosa colección Acquara y Clickment tiene para ti. ¿Cómo puedes hacer esta colección? Es muy fácil. Si tú invitas a un amigo a formar parte de la empresa y tu amigo pasa su pedido de 100 puntos, tú te llevas esta hermosa billetera de replays que trae dos compartimentos internos y uno para maneras. Si tienes otro amigo, también lo puedes invitar a formar parte de replays. Pasa su pedido de 100 puntos y te llevas esta hermosa cartera que viene con su asa larga y sus dos compartimentos interiores. Si tenemos un tercer amigo, lo invitamos a formar parte de la empresa. Pasa su pedido de 100 puntos y hoy en día te envía esta hermosa maleta de viaje. Tiene en su interior un bolsillo y también un compartimento para patrón. Trae su agarradera estraga también. Bien, hasta aquí por invitar a tres amigos que pasen su pedido de 100 puntos o mi frente premia enviéndote estas tres carteras hermosas para ti. Pero si tenemos dos amigos más, también lo invitamos a formar parte de la empresa. Pasa su pedido de 100 puntos y tú te llevas esta hermosa maleta de viaje que viene con sus roditas en 360 grados. Tiene su bolsillo interior, sus soportes y un bolsillo exterior también. Trae su agarradera para que su transporte sea muy fácil. Y Oriflame te premia también por hacer tu pedido en este mes de enero. Recuerda, si tienes cinco amigos que los puedes invitar en enero y en febrero que pasen su pedido de 100 puntos, tú te puedes llevar toda esta hermosa colección. Y adicional a los amigos que invites en este mes de enero por pasar sus 100 puntos, en febrero ellos pueden retirar este hermoso reloj que también pertenece a la colección Acuario de Oriflame. Este reloj lo puedes retirar ya en febrero pasando tu pedido mínimo por 7.90. Recuerda que cualquier inquietud que tú tengas los puedes dejar en los comentarios bajo el video y estamos gustosos para poderte ayudar y darte mayor explicación de cómo llegarte a esta hermosa colección que Oriflame tiene para ti. Que tengas un excelente día y que la pases muy bien.